Ya lo sé, qué extraño ves Verte aquí y verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también le he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo hacer Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Yo trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué te olvidé? ¿Por qué te olvidé? ¿Por qué te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Y lo siento lidt alzigo Afortunado Tal Miras Padre Viso Es Al beber イ Gracias por ver el video.